Y la poasía por ver, de no pensar más en unir. Bueno, ayer nos juntamos con el ruso Mario a tomar unos cafés en el Renovado, en el Bar Billares, que ya no es más lo que era, pero todavía nos juntamos. Usted cuando dice Renovado, ¿qué me quiere decir? Que es como un McDonald's. Y sí, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Pero recordamos aquellas épocas del viejo Café Bar Billares, cuando íbamos a ver, entre otros, al huracán, al huracán posterior a Menovado inclusive, porque en realidad íbamos a ver al loco Hozeman. Y en esto creo que nos va a hermanar a los tres, más allá de nuestras diferencias de casaca, ¿no, Barilla? No, seguro, el loco, imperdible. Un ídolo, un ídolo. Imperdible. Jugó en River, jugó en River, recordemos que jugó en River también, ¿eh? Jugó en River también, sí. Un día como ayer, el 29 de marzo de 2018, se nos iba René, y me contaba el ruso que llevaba al hijo a la Universidad de Arte de Leonardo Fabio, allá de Avellaneda, pasó por adelante de la cancha, se bajó con el hijo, y entró a la Capilla Ardiente, debajo de las tribunas de la cancha de huracán. Y allí estuvo un rato homenajeando al loco, a pesar de que el ruso Mario es de Racing. Pero yo quería, entonces, lo que quería era, para sintetizarlo, decir unas palabras. ¿Sí? Se cortó, se cortó. Ay, se nos fue, se nos fue. Una pena. Tomo la aposta. Dale. Quiero recordarlo a René, cuando el primer triunfo de Cristina, cuando es Cristina electa presidenta, la primera vez, que tuve la alegría de compartir con él todo lo que fue el día del escrutinio, el día de las elecciones, durante todo el escrutinio, que estábamos en el hotel Panamericano, no, en el hotel Intercontinental, era, en el hotel Intercontinental, y estaba René, con una alegría enorme, con una gran euforia, acompañando el triunfo de Cristina como presidenta. Eso fue, la última vez que yo lo vi, pues, charlar con René Hobschmann. Bien, bien, buen recuerdo. Vamos a ir a la tanda de las 16.30, la última tanda de nuestro programa, vamos a ver si se reincorpora a la sala Rubén, y después vamos a tener que comentar muchísimos compañeros que han participado, elogios al reportaje a Vicente, solidaridad con la lucha de los compañeros del mercado Bonplan, bueno, montones de cosas que tenemos para relatar después de la tendidad. Dale con eso, por favor. Radio Rebelde El futuro es nuestro La radio de todos Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvina Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvina Rebeldes por Malvina Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera Todos los jueves a partir de las 17 Barrio Adentro Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro Jueves de 17 a 19 La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Yo nací en este país Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido Que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano Todos los martes a las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Tan lejos, tan cerca Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura Y la sumerge en el barro humano de lo político Que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado Para caminar con el nervio vivo de lo social Por Radio Revene AM740 Tan lejos, tan cerca Los lunes De 17 a 18 De lunes a viernes A las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde Una vez más la bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libra y nunca cautiva La voz de Luis de Lía Javier Vicente y un equipo de liga Delegan voz hasta consigno y derriba Mentiras que tiran miras de la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el ablande El pueblo sea el soberano quien mande Alimentando estas sondajes expanden 7.0 Defensa la patria grande Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde En nuestro nuevo canal de Youtube ¿Cómo? Búscanos en Youtube Como Radio Rebelde AM740 Te suscribís Y ayudas a que La Rebelde Siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora en Youtube Último bloque Para el pueblo Lo que es del pueblo Un programa de análisis político semanal Y con la agenda y la mirada de los trabajadores Intensísimo programa Inclusive No pudimos establecer la última entrevista que teníamos Pero la verdad que el programa No estamos muy conformes Porque recibimos muchos elogios Y las oyentes Y eso nos alegra mucho Rubén Vamos a ver si podemos terminar su viñeta Porque Sí, porque Estuvo en corte Yo no sé qué pasa Para mí que un hincha San Lorenzo Me sacó el cable No, pero los hinchas San Lorenzo También miran Al loco Hausman También lo miran Por supuesto Estos berretines que tengo yo De escribir cosas que fracasan Permanentemente Pero bueno Le escribí estas palabras En aquel momento A René Es para René Orlando Hausman Nunca te fuiste del barrio, René Se tuvo que ir el barrio Para que vos no vuelvas a pisar sus pasillos ¿Te acordás cuando dejaba la tora estacionada En la entrada del pasillo Donde estaba tu casa? Allá En el Bajo Belgrano Y la gilada te criticaba por eso Por eso y porque seguías viviendo ahí No entendían ¿Qué van a entender? ¿Cómo te quería la pelota, René? Te quería tanto que se me hace Que te iba a buscar solita Sin que nadie le empuja hacia vos Y claro ¿Cómo no te iba a buscar Si juntos hacían maravillas? Porque ni vos tenías idea Del garabato que ibas a hacer con ella Imagínate los defensores Solo les quedaba la nada Ni una patada te podían pegar Eras un fantasma con la bocha pegada al pie ¿Te acordás cuando terminaron en el piso Esos dos tanos Que se te fueron encima Con ganas de aplastarte, René? Amagaste con pasar por el medio La pisaste Hiciste un giro Chocaron entre ellos Y chau Al pasto Fue en el 74 En el Mundial en Alemania Porque vos no entrabas a la cancha Para competir en serio No A vos te gustaba divertirte jugando a la pelota Fuera en la cancha de excursionistas O en el Olímpico de Múnich Te juro, René, que si no fuera tan de boca Me hubiera hecho hincha de huracán en los 70 Por vos Solo por verte inventar maravillas Y sentir que esa camiseta con las que hacías Le agregaba pasión al placer de disfrutar tu melodía Y campeón del 78 Chile, River, Independiente Y de última, excursionista Qué excursionista Tu equipo, René Qué alegría Jugaste y fuiste hincha al mismo tiempo Aunque una vez nomás Después el ocaso El abandono El saguando en el que osquero de patricios te dejaba dormir Tu salud quebrantada Y el final El final no excepto de lo trágico Tal vez para agregarle más épica a tu historia Ahora sí Te fuiste, René Ya no está el barrio Ni ese fantástico huracán del flaco Pero queda la memoria De alguien que dibujó en el césped Con colores que aún nadie logró imaginar Adiós, huesito Seguro Manete está esperando en un potrero En algún lugar Sin tribunas Y con ascos hechos con pinchas Donde se encuentran la favela Y la villa Para confundirse en un abrazo Entre desarrasparos Que nos brindaron su alma Bueno Bien Un humilde homenaje a René Orlando Howe Maravilloso Muy bueno Muy bueno Guillermo, ¿puedo sumar algo? Sí De René Sí Precisamente el Mundial 74 en Alemania Claro Como siempre van Casi 30 días antes Sí, sí Estaban en la concentración Y René Estaba Apagado Estaba caído No sabían muy bien Qué era lo que estaba pasando Cuando en ese momento Entonces Valentín Suárez Que era el presidente de Banfield Que había ido presidiendo la delegación De la Argentina Lo llama y dice Vení, vamos a conversar ¿Qué te pasa? No te veo bien Y dice ¿Sabés qué pasa? Te dice Que extraño La mortadela De la esquina de mi casa Entonces Al día siguiente Por heroines argentinas Les llegó Una bocha de mortadela Comprada En la esquina de la casa Qué grande Pero ¿Puedo agregar algo más yo? Y yo tengo otras cosas más Dile Año 1980 Cancha de boca Cabecera de la 12 Jugaba allí Gatti en el arco Y atacaba Huracán Lo veíamos de frente Ataca el loco Deja a toda la defensa De boca tirada en el piso Le saca la pelota de las manos Casi al loco Que lo había salido a cubrir Pasando el ángulo De la vía chica Cuando el loco Va a agarrar la pelota Pisa la pelota a René Y le da un pase A un delantero Que tenía Huracán En ese momento En el 80 Que se llamaba Sánchez Y Sánchez Con el arco Totalmente desguarnecido Con el loco El loco Gatti Al lado de René La tira por arriba Y el loco Lo mira Al Sánchez Que la desvía Y se acerca Al loco Jose Mangioro Estaba mirando Como si estuviera Al lado De la caricia A la cabeza Gatti Y le dice Sos un hijo de puta Al mirándolo Y otra jugada Y otra jugada Semejante 20 minutos después Y también Toda la Defensa de Boca Desparramada Otra vez Atacando como Win izquierdo El loco Le tira El centro A Sánchez Que lo vuelva A desviar ¿Quiere que le diera Una cosa A los dos? Fue la primera vez Que lamenté Que no nos metan Dos goles A nuestro querido Equipo de Boca La primera vez Que lo lamenté Y lo lamenté Por René Hubo otra Otra breve Cortita Estaban en la concentración Menotti era el técnico En la concentración En la selección Y desaparece Hoxeman Lo empiezan a buscar No lo encuentran Por ningún lado Entonces Hoxeman Manda a alguien A la casa de René Que vivía Ahí en el Bajo del Verano En la villa Y entonces Lo empiezan a buscar Van a la casa Y dicen No René No está Y René Debe estar En el campito Ahí jugando Jugando al fútbol Entonces Se van a buscarlo Y miran así Y entre los 22 jugadores No estaba Entonces Miran el banco Y estaba sentado En el banco De suplentes Y van y dicen Pero René ¿Qué haces acá? Dicen ¿Cómo no está jugando? Dicen No ¿Sabés cómo juega? El que está De titular Él quiere un superdotado ¿No? Hay un tacto más Que te doy de eso En realidad Menotti no quería Que juegue Porque lo iban a lastimar Entonces Salga en la villa Que viene Menotti Y se va al banco Y se va al banco Concertaba totalmente Porque las piernas De René No eran ni chueca Ni derecha Era una cosa extraña Era como una especie De voluta De humo Que no se sabía Para dónde Para qué lado Iba a salir ¿No? Pero ni él sabía Para qué lado Iba a salir Varela Por eso Era imposible Marcarlo Bien marcada En su poesía En su texto La asociación Con Mané Mané Garrincha Ese jugador Extraordinario De Brasil ¿No? Del flamengo Se juntan La favela Y la villa Sí señor Sí señor Muy buena asociación Recuerdo Un poco Afirmando Lo que dice Marcelo Que ese mundial Del 74 Fue contemporáneo Con la muerte Del general Perón Inclusive Tenieron los jugadores De la muerte De Perón Estando en Alemania Inclusive El partido Donde René Hace el gol Si no me equivoco Era con Alemania Oriental La vieja Alemania Con la que empatamos Uno a uno Y ese partido Creo que se jugó El 2 de julio Y no se transmitió En la Argentina No se pasó Ese partido En la Argentina No se vio Porque había duelo nacional Había duelo nacional Exacto Bueno Extraordinario El recuerdo Futbolero Como mezclamos El fútbol Y la política Con tanta habilidad